Escuela Primera Rural Federal, Domenito Juárez, La Bolsa Guerrero, terminaciones hoy. Generación 2017-2023, miren, aquí están los guaches. Vamos a iniciar con nuestro protocolo de programa. Muy buenos días, distinguidas personalidades que hoy nos honran con su presencia en este tan prestigiado e importante presidium de honor. Señoras y señores, autoridades educativas y civiles, señores padres y madres de familia, compañeros maestros, alumnos de la generación 2017-2023 y público en general. Señoras y señores, el personal directivo y docente de esta escuela primaria, Domenito Juárez, de esta bella población de La Bolsa Guerrero, Por mi conducto, les damos la cordial de las bienvenidas a este magnífico acto de clausura de la generación 2017-2023 y despedida de una generación más de esta institución educativa, misma que viene a ser la culminación de un nivel más de la generación 2017-2023. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a los alumnos que hoy se gradúan en esta generación. Hoy lunes, 17 de julio del año 2023, nuestra institución educativa se viste de gala. Seremos testigos de esta ceremonia de graduación, misma que viene a marcar la culminación de seis años de ilusiones, esperanzas, sacrificio y dedicación. A continuación, para dar inicio formal a este acto cívico, procederemos a realizar, como buenos mexicanos, honores a nuestros símbolos páticos, para lo cual solicitamos a todos los presentes respetuosamente ponerse de pie y descubrirnos de la cabeza como símbolo de respeto. Atención, firmes, ya, saludar, ya. 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 aprendizaje en esta institución educativa. A continuación, el cambio de estorca. 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 A continuación, entonaremos todos el himno al Estado de Guerrero, dirigido por la maestra Miriam Morales de la Paz y los alumnos de esta institución.